Buenas tardes. Bueno, este es mi primer video de YouTube abriendo un unboxing de Arabella. Me llegó este, bueno lo pedí, un contenedor multiusos de 5.5 litros de plástico. Este venía en, venía en $43 pesos por meter un pedido mayor a $370 pesos. Y pues es así, trae su tapa. Voy a abrir la caja más pequeña. Y esto es lo que viene aquí, un lápiz de carbón black y extracto de té negro en el tono expreso, ese es de una clienta. Unos té es de piña. Ah, perdón, el lápiz venía en un precio catálogo, en $22.99 pesos, precio catálogo. Y este té es de piña, trae 12 sobres, venía con un costo de $39.99, precio catálogo. Lo siguiente que sale aquí es un juego de ligas para hacer pulseras. Este venía en un costo de $20 pesos me parece. Se los voy a estar dejando, si puedo, una imagen incrustada para ya no tardar tanto. Estos tobis girasol, negro, también son de una clienta, con un costo de $34.99. Lo siguiente es, me mandaron un lápiz en una bolsita. Es igual, otro de carbón activado, carbón black, perdón, y extracto de té. Este es en el tono taupe. El siguiente que sale aquí es un esmalte de los de Mr. Meow. En el tono garrita, está muy bonito. También es de una clienta. Yo la verdad casi no encargué, no, creo que no encargué nada más el, nada más el puro contenedor. Este también es un labial indeleble de la marca Amorette, indeleble 24, en el tono cherry fusión. Estos ya los tengo. Lo siguiente es un spray fijador de maquillaje de perla negra. Lo siguiente que me encargaron es una piernera para niños. Este venía con un costo en catálogo de $119.99. Lo siguiente que me encargué son unos juegos de tres anillos. Me encargaron dos de estos también. Ah, y lo bueno que le salieron de diferente. Sí le salió diferente porque fue la misma clienta. Le vino en diferentes modelos. Y pues ahora sí que ahí se arriesga uno porque pues dice que el modelo se enviará a el que, el que haya ahora sí que, el que tengan. Pero sí les llegó diferentes, diferentes modelos. Estos venían con un costo de, los anillitos venían con un costo de $14.99. Y lo siguiente que me sale aquí son otro esmalte de Mr. Meow. Es un tono brillosito. Se llama felino, está muy bonito, creo que los voy a tener que encargar, me encantaron. Y también este otro es también brillosito, color plata, en el tono minino. Están muy bonitos. Con el costo de $29.99 el precio folleto. Y pues me vienen folletos y flyers de las promociones y premios, todo eso. Bueno, ahora vamos a abrir la siguiente cajita. Disculpenme por hacer cortes, pero es que como es la primera vez que estoy haciendo video, pues no quiero molestar. Viene este cartoncito que lo he hecho en más que nada para que los productos no se, no se estropeen. Viene una hojita. Lo que sale es, oye, esta crema, Beautiful Skin de Concha Nacar. Esta venía con un precio de, traía el costo de $89.99 precio folleto. Y lo siguiente es un desodorante para caballero. Este es el aroma promesa de Amore. Estos venían en $15.99 y el segundo te salía en $9.99. Por aquí debe de salir el segundo. Aquí está. Este es el de, también para caballero, el de Chocolove Man. Es uno, pues me salió en $9.99, ¿verdad? Y aquí está. Esto es lo siguiente que sale. Es un labial de la línea Amore Nude en el tono Nude. Este tenía un costo de, con un costo de $49.99. Lo siguiente es otro labial de la marca Amore Nude. Este es un tono unclés. Con el mismo costo de el anterior, $49.99. Y es, me sale otro, es de la marca Indeleble 24. En un tono Mauvelicious. Mauvelicious, sí, Mauvelicious. Y estas son unas plantillas para corregir deformidades. Pero yo, chicas, estas plantillas yo no, yo las recomiendo más para cuando usas tacones. O sea, yo estas las uso porque, no porque tenga, este, cuanetes, ¿verdad? Como dicen aquí, que las deformidades, yo las uso porque, pues yo uso zapatillas de tacón. Y nunca he tenido el problema, ¿verdad? De que se me vaya para enfrente lo del pie ni nada. Pero te pueden servir para eso. Yo les recomiendo mucho estos a mis clientas. Y me los encargan y quedan maravilladas porque me las encargan así seguido. Bueno, yo no tengo, yo tengo como alrededor de 6, 7 años vendiendo a Aravela. Nada más que no me había animado a hacer, este, videos, ¿verdad? Y este, y me los encargan mucho, chicas. Yo también los uso, les digo. Y más que nada porque hay algunos zapatos, zapatillas que te hacen, te calan. De repente sí te calan o cuando son nuevos te calan y estos te ayudan mucho. Porque te, te, este, perdón, es que pasó el del gas. Sí, este, y este sirve mucho para que no te calen también los zapatos. O sea, tiene muchos beneficios, la verdad. O sea, y me imagino que también para la deformidad del pie, ¿verdad? Yo no lo tengo, les digo. En el, en mi, en el caso mi clienta que me lo encargo tampoco lo tiene. Pero sí los ocupamos para eso. Muy buenos estos recomendados. Y pues, se acabó. Es todo mi pedido. Y les estaré mostrando en mi siguiente video el folleto de la campaña número 20. Este fue el unboxing de la campaña, de la campaña número 18. Bueno, chicas, sería todo. Y muchas gracias por ver mi video. Espero, pues, que les gusten mis videos. Y mis videos se van a tratar de maquillajes, reseñas, de productos de Arabella, que es lo que más uso. Y este, de unboxing, de catálogos, de promociones de Arabella. Muchas gracias por ver mi video. Bye. Bye.